Los diagnósticos de casos de tiroides se están dando con mayor frecuencia y sobre todo se diagnostican más en mujeres que en varones, dijo el endocrinólogo Enrique Medina. La enfermedad tiroidea es tres veces más frecuente en la mujer que en el varón. En la mujer hay edades pico, por así decirlo. Uno es en la adolescencia, la otra son las mujeres adultas, jóvenes y las mujeres que van entrando a la menopausia. Parece que en esas tres épocas de la vida la enfermedad tiroidea puede hacer su aparición en la mujer. Es difícil saber el porcentaje de personas que tienen algún tipo de enfermedad tiroidea. Algunas estadísticas mencionan hasta un 5 o 7 por ciento. Medina dio a conocer cómo se manifiesta dicha enfermedad tiroidea. La persona de que uno la ve entrar, uno anota que tiene una pelotita aquí en el cuello. La misma persona dice, mire, antes no me la anotaba, pero ahora que voy al espejo me noto una pelotita. Que no le molesta por lo general, pero alguna persona dice, sí, me molesta un poquito al tragar, se ve feo, sobre todo en las mujeres, por una cuestión estética. Entonces eso llama la atención y sobre todo la asociación de saber que cualquier pelota que tenemos puede ser un tumor maligno. Entonces eso es lo que motiva la consulta al médico en muchos casos. La aparición en estas edades que había mencionado anteriormente de una masa en cualquier sitio del cuello. En otros casos, la sintomatología es muy diferente. Son niñas, por ejemplo, que están en edad infantil y que tienen dificultades, por ejemplo, con las clases, están de caída, no hacen las actividades cotidianas de una manera normal o incluso en una mujer adulta, pues que sus labores cotidianas les cuesta terminarla. Tienen problemas de estreñimiento, tienen problemas de caída del cabello, la piel se pone seca y áspera y tienen problemas de poderse concentrar también. Entonces estos signos, como ven, podrían ser achacados a otras enfermedades. Son difíciles de encasillarlos para la enfermedad tiroidea. Según datos de la OMS, son más de 750 millones de personas en el mundo que tienen algún tipo de patología tiroidea y se cree que aproximadamente el 60% lo desconoce. Noticias 12, Darlen Tellez.